Esto es Kimela y su mundo que lo dejo aquí abajo ¡Hola Kimela B! Bueno, diréis, ¿por qué estás aquí en el canal de Paula? Pues... ¿Queréis que lo cuente? Bueno, pues os lo cuento en dos segunditos Dentro... Ah, si queréis saber, ¿por qué estoy aquí? Dentro vídeo Bueno, Kimela B, estoy aquí porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Ha sacado una nueva canción, Karina y Mariela Entonces, ¿sabéis? Que aquí estoy yo para relacionarla ¿Y sabéis por qué aquí no está Paula relacionándola? Pues porque Paula está en gimnasia Paula tenía un plan Que me he enterado yo porque me lo ha dicho mi madre ¡Gracias, mamá! ¡De nada! Bueno Pues entonces Me ha dicho mi madre Que Paula se iba a ir a gimnasia atlítmica Y va a volver Y va a estar relacionando Y sabéis que como yo tengo una gala con Paula Necesito hacerlo yo antes que ella Así que Cuando vea a Paula Que lo he hecho yo antes que ella Se va a enfadar muchísimo Lo que me espera Bueno, así que Si queréis ver Como la reacción Y como la bailo Vamos allá Paula, ¿diréis? Bueno, voy a buscar la canción Pero diréis ¿Por qué tiene aquí es Jimena? ¿Dáeme? Pues os voy a explicar Por qué le he quitado el móvil a Paula Porque no quiero coger el mío Si le gasto la batería ¿Qué pasará? Sería un rollo Cantaría la canción Sería un batería Bueno, bueno Que me rollo Pues entonces Este es el móvil de Paula Que se la he dejado aquí en casa Y como Paula es tan fan De Karine y Marina Pues tiene aquí la M de Marina Bueno, que vale Que me rollo Que voy a coger mi canción Bueno, la canción de ellas Aquí está ¡Ay! Me emociono a ver, chicos Aquí está ¡Qué nervios! Mira, 3, 2, 1 ¡Anuncio! ¡Es muy fácil! Solo tienes que escoger el recurso Las vacaciones han llegado Y un viaje nos han preparado Nadie sabe a dónde vamos Será un hotel de mucho lujo Yo no quiero saber el destino Lo mejor es ir con amigos Sea a dónde sea Bueno, ha empezado la canción Y me encanta Está Karina diciendo Diciendo Eh, han terminado el colegio Y vamos a las vacaciones Y nos han preparado Una sorpresa Y dice que va a ser un hotel de lujo ¡Ay! Un hotel de lujo Vamos a ver lo que nos dice Marina Voy a disfrutar Oh, 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 oh Aventureras y atrevidas Un momento en la naturaleza El mejor viaje de nuestras vidas Será una... ¡Oh, carna está enfadada! ¿Por qué? Porque... Seis hojas y media después ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Has llegado y es el campo? ¿Qué? ¿Un hotel de lujo? ¿Esto es un hotel de lujo? Marina, Karina se ha enfadado Y Marina está loquísima Uff De verdad es que Marina No se... Aventureras y atrevidas Pero el amor no sale de mi cabeza El mejor viaje de nuestras vidas Y quiero leer mejor K y M Grita alto ¡Hey! ¡Hey! K y M Grita alto ¡Hey! Yo solo llevo taconazos Ahora dime tú qué hago Está todo lleno de barro Y no, no puedo más Hay muchos bichos Ahora sé que puedo respirar ¡Jolín! Karina está con tacones en el campo ¡Ay! De verdad ¡Qué estrés! Y con bichos Y ahora dice Marina Que ahora mismo puede respirar ¿Cómo va a respirar? Si le pira Y se le mete un bicho Y se atraganta Es que de verdad No tiene lógica El lago es una preciosidad Mi equipo tiene que ser el mejor Y este es mi lugar El paraíso Aventureras y atrevidas Como un momento en la naturaleza El mejor viaje de nuestras vidas Será una competición Ya, ya ahí se ha puesto más contenta Karina Porque ya había visto que es más joven Aventureras y atrevidas Pero el amor no sale de mi cabeza El mejor viaje de nuestras vidas Y que gane el mejor K y M Grita alto Hey Hey K y M Grita alto Hey Perdidas En medio Del bosque ¡Oh! ¡Se han perdido! ¿Ya qué vamos a hacer? A ver, espérate Espérate ¡Pamá! ¡Me voy a vacaciones! Voy a salvarla rápidamente Ya la he salvado Vamos a ver lo que dicen ahora Pero si la he salvado Nadie nos puede salvar ¡Yo te he salvado! Un rayo de esperanza nos invade Pero nos traicionará ¡Dale! Aventureras y atrevidas Todo el mundo en la naturaleza El mejor viaje de nuestras vidas Y que gane el mejor Aventureras y atrevidas Pero el amor no sale de mi cabeza El mejor viaje de nuestras vidas Y que gane el mejor K y M Grita alto Hey Hey K y M Grita alto Hey Bueno Para ver ¿Qué os ha parecido Esta nueva canción? Porque a mí me ha parecido ¡Alucinante! Pero si no así Aventureras y atrevidas Me ha encantado Pablo Me ha... Bueno Y me lo voy a ver ¡Me ha encantado! ¡Es que me ha encantado! A ver Karina Toda la vez Que hago un rayonando Te digo Que aquí me tienes Para participar La próxima vez Me lleva a un campo Y en vez de que te salve El aire Te salgo yo ¿Cómo te salgo ahora? Así que Ya sabes La siguiente invitada Soy yo ¿Vale? Bueno Que me lo ven Que a mí me ha encantado El vídeo Así que Si ha gustado el vídeo No olvidéis Dale like Suscribíos Y dale a la campanita Ding dong Ding dong Os veo en el próximo vídeo Y no os olvidéis Seguidme por esta cuenta Que es de mi hermana Paula Y por Instagram Que se llama Paula y su mundo Debería llamarse Jimena y su mundo Bye Bye Con mis polo Podré grabar Podré bailar Podré cantar